Hola, aquí vive Tiz. Entre por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae consigo. Bienvenido, señor. Víctor, usted debe ser la madre de Tiz. Guau, qué casa tan bonita. ¿Puedo dotearle? No. ¿Entonces le llamo mamá? No. No. ¡Yo soy la Condesa Mary Jane de Daciton! ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este? ¿No tienes miedo? ¡Víctor! ¡Veo que has conocido a mi familia! Caray, jamás pensé que podría tener a la persona más bella de la Tierra delante de mis ojos. ¡Le desgarro yo! ¡Ah! ¡Es preciosa! ¿No estaba así cuando la traje? La comida está servida. Vayamos a alimentarnos. ¡Ah! Víctor, siéntase como en su casa. Víctor, siéntase como en su casa. ¡Ah! 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 Amén. ¡Adelante! Víctor, cuéntenos qué impresión ha tenido de nosotros. Me parece impresionante. La estética de esta casa es genial. Y vosotros... sois increíbles. Nunca me habían tratado tan bien conmigo. Es que nadie se acuerda de mí en esta mierda de casa. Vaya. Si está aquí, don Sangre Caliente. Oh, tú tenías de ser Covena. Te hice hablar muchísimo de ti. Sí, ya te dije, pero un poco extraño. Si no me parecieses atractivo, terminaría la vida en menos de dos segundos. Covena, siéntate y disfruta de este exquisito manjar. Víctor, ¿cuáles son sus... ¿Cómo no sé? ¿Hobbits? Bueno, a parte de la más preciosa hija, me encanta ver películas de miedo. Soy un freaky de terror. No me asusta nada. Estoy curado de espanto, aunque he de decir que veo todo tipo de películas. Mi favorita es... Crepúsculo. ¿No te gusta? Me muero por verla. ¿Cómo no te puede gustar? Es la mayor historia de amor. Un humano y un vampiro. ¿Te imaginas una historia así? Aunque he de admitir que me das un poco... cortita. No sé cómo no se da cuenta de que tú eres un vampiro. Si se nota a distancia, hasta el más tonto del mundo se daría cuenta cuando veo un vampiro. ¿Y te gustan los rompecabezas? Juega con esto. ¡Vale! ¡No! ¡No! Mejor no. No vaya a ser que se rompa o le pase algo. ¡Que juegue! ¡Que juegue! ¡Ah, Víctor! ¿No les has contado otro de tus puntos fuertes? La feliz y la música. ¿Y qué música escuchas? ¿Marion Manson? Bach. ¿Evan Essence? ¿Lady Kaka? ¿Qué? Bueno, la verdad es que me quedo con el barrio. ¡A mí me gusta! ¿Y qué serie sigues? Juego de Tronos es su favorita. ¿En realidad esa también la veis? ¡Claro que sí! ¿De qué casa eres? No. Sin duda. No sé de los grandes. Yo soy más de los Stark. Y me encantan los cambia pieles. ¿Cambia pieles? Es la única cualidad destacable que tienen los Stark. Que se meten en la mente de sus chuchos. Pero lo demás es una casa patética. ¿Y qué opinas de Melisambre? La bruja rompa. Me cae fatal. Las brujas también cuando hacen cosas extraordinarias. Pero... ¿Qué hace ella? Sacar humo de sus partes? No tiene tanto poder. Bueno, pero no es la única serie que ve, ¿verdad? ¿Cómo se llama la otra? Eh... The Walking Dead. Sí. Esa también las encanta. Sí. Lo que más me gusta es cuando acaban con todos. Esos son mis retrasados. Yo si fuera Rick, haría... Y los mataría a todos. No dejaría ni uno asqueroso de esos. Por cierto, qué comida tan exquisita. Ah, hablando de cosas que me gustan. Esto siempre lo llevo encima. Te dije qué hacer en caso de encontrar una criatura o algo para romper. Además, llevo mi kit anti monstruos inspirado a mi libro favorito. Cómo sobrevivir a una película de terror. ¡Aaah! ¿Qué puede pasar? Anda. Has reaccionado a mi pulsera. Qué extraño. Víctor. Pero... ¿Qué está pasando? Eres... Un vampiro. Si todo sale bien, os despediréis y no le volverás a ver más. Pero... Si por algún casual... Él se percatase de alguna cosa por pequeña que sea... ¡No! Ojalá esté tan bueno como aparenta. Tan... ¡A por él! ¡No! 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 Gracias.